Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Daokan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, antes de comenzar el video, vale, voy a hacer un poquito de spam Aquí abajo en la descripción tenéis, eh, tres enlaces, vale, de tres enlaces de mis videos Que siempre pongo en la descripción, tres enlaces de interés por si lo queréis mirar, vale Son videos, no es spam, no es en plan compra, compra, compra Es simplemente videos, porque a lo mejor os interesan, a lo mejor no, a lo mejor ya los habéis visto Etcétera, 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 vale, pero que sepáis que siempre están ahí Y bueno, o como dice el título, vale, vamos a ver quién es mejor Si Broly Super Saiyan Legendario, el LR, o Broly Super Saiyan Legendario también STR, el del Stream Z Awakened, vale, yo os adelanto que ninguno es mejor que otro Simplemente cada uno tiene una función diferente Vamos a mirar un poquito los stats y todo esto, vale Eh, avisaros de que este Broly tiene un dupe, vale, el de abajo a la derecha Así que sus stats son un pelín más elevados de lo normal Y vamos a mirarlo, vale, tiene 15.713 de vida 22.180 de ataque y 12.319 de defensa Su líder skill la vamos a obviar, vale Y bueno, vemos que su super ataque, vale, causa un colossal damage a todos los enemigos, vale O sea que va a destrozar a todos los enemigos Ya sean uno, ya sean seis en el turno, los va a destrozar Y luego vemos que su super ultra, o sea, su ultra super ataque, vale Causa un mega colossal damage a un enemigo Pero luego, eh, con el tema de la pasiva de que tira un adicional super ataque Siempre que tiramos super ataque Pues va a tirar un mega colossal damage a un enemigo Y luego va a hacer un colossal damage a los demás Como veis, vemos, eh, como bien vemos La super, la pasiva es cuando tira super ataque Ataque más 80.000, pero defensa menos 20.000 Y además tira un super ataque adicional Vemos que es un link, son super Saiyan, eh, Saiyan Warrior Race, vale Que son, es un link de ataque De Saiyan Lineage, que es uno de ki, muy importante Eh, Berserker, Prepare for Battle, vale Que son dos de ki, que este es el link clave en este personaje Super Saiyan, que es otro link de ataque Y Fear Battle, que es un 15% de ataque, vale Y luego tiene Legendary Power, que es solo con los LRs Etcétera, 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 vale Vamos a probarlo en la boss rush, vale Vamos a ver cómo funciona Vamos a ver, eh, cómo tanquea Cómo funciona sobre todo su pasiva Y luego vamos a hacer lo mismo con el Broly del Extreme Z Awakened, vale Para que veáis Un poquito que cada uno tiene, tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene, tiene su cosita, ¿no? Cada uno tiene su función Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte Y encontramos o bien un Rosé O bien otro Yanemba, vale Que creo que eso va a estar bastante difícil Y bueno, ya sabéis, haré un corte Y nos vemos en un ratico Bueno gente, me ha sido imposible encontrar Tanto un Yanemba como un Black Rosé, vale Así que me he puesto un Goku Super Saiyan 4 Que simplemente le dará uno de ki a todo, vale Que ya nos servirá Y bueno, como Goku Super Saiyan 4 suelen salir bastante La otra comparación con el otro Broly Va a salir exactamente igual, vale Vamos a tener todos el mismo buffo Así que nada, vamos a pasar todo esto rápido, vale Y vamos al turno que nos interesa Bueno, pues ya tenemos aquí un turno un poco más interesante, vale Y además vamos a poder comparar, vale Su defensa antes y después de tirar el Super Ataque, vale Que es lo que nos interesa Vamos a hacer un Super Ataque, vale Vamos a darle caña Y poco más Que, bueno, vamos a hacerle el Ultra Super Ataque, vale Así que tampoco, mira Como veis, lo hemos tanqueado perfecto Nos hemos quitado, o sea, nos han quitado 88, vale Esperemos que no lo mate El Ultra Super Ataque le quita 800.000, vale Que es muchísimo Y ahora va a tirar un Super Ataque normal Que a ver si no nos sale crítico Y podemos ver el daño más o menos Como es Vale, unos 300, unos 200.000, 300.000 menos Y como veis, el daño de pasarlo a tanquear perfecto Nos está quitando 20.000 por turno, vale Cosa que es muchísimo, o sea, la diferencia es muchísima Eh... Poco más que contar de Broly, vale Hay que usarlo con cabeza Si solo nos atacan antes de que nosotros tiremos el Super Ataque Eh... Es perfecto, vale Es... Completamente perfecto Pero si nos atacan después de que nosotros tiremos el Super Ataque, vale Es una auténtica putada Porque la diferencia es abismal Vamos a salir de esto, de esto, vale Vamos a salir del... del Borrash este Y vamos a ver si podemos cumplir con la misma condición Con el otro Broly, vale Deciros que, sobre todo Este Broly le da mil vueltas en links al otro Broly, vale Ahora lo iremos a ver Pero este al menos tiene 3 links de Ki, vale Cuando... o sea, tiene 2 links de Ki Que dan 3 de Ki en total, vale Cuando el otro es bastante más flojera, vale Vamos a mirarlo Lo tenemos aquí Eh... Tiene 2 dupes, aviso, vale Su vida, como vemos, es superior 18.385 de vida 18.147 de ataque, vale Un pelín... un pelín menos de ataque Un pelín bastante menos Y defensa 10.809, vale Creo que la defensa andan por ahí Vale, vemos que su Super Ataque, vale Causa un Supreme Damage a todos los enemigos Y además se buffa el ataque durante 3 turnos, vale Es muy importante eso de los 3 turnos Los 3 turnos quiere decir El ataque en el que... en... el... el ataque en el que estamos, vale El turno en el que estamos El siguiente que no estamos Si lo ponemos el primero... el primero del turno, vale Y en el siguiente que vuelve seguimos con ese buffo de ataque, vale Como veis, el multiplicador de Supreme es bastante más flojo que el de Colossal O Mega Colossal, por ejemplo Pero bueno Vamos a ver su pasiva, vale Su pasiva es ataque y defensa más 80% cuando ataca, vale O sea, es todo lo contrario que el Broly LR, vale Este con que tira un ataque normal Ya se va a estar dando 80% de ataque y de defensa Pero ojo, si en el Broly Super Saiyan Legendario, vale En el LR Podíamos tanquear antes de tirar Super Ataque Con este es todo lo contrario Con este no podemos para nada tanquear Porque no se da el buffo de 80% Aunque tiene una defensa muy elevada también Pero ya sabéis como va un poquito el rollo, ¿no? Vemos que es un Link, son Harden Grudge, vale Que solo lo tienen Broly y el coleguita este Y es uno de aquí, vale Un Link inútil Tenemos Saiyan Warrior Race Que lo tenía también el LR Super Saiyan, que también lo tenía el LR De Saiyan Lineage, que también lo tenía el LR, vale Berserker Y First Battle, vale No sé por qué a los personajes con el... Cuando le hacen el Extreme Z Awaken No le renuevan los Links O algo porque le pasa exactamente lo mismo Que a Goku Super Saiyan 3 AGL, vale Se queda cortísimo el Links Hay que pillar muchísimas Orbes Y bueno, vamos a hacer la Kata, vale Vamos a hacer la muestra de... De cómo... Cómo va a funcionar este Broly, vale A ver si se cumplen las condiciones Que se nos han cumplido en el otro O aunque sea que nos pegue otro Que nos pegue otro, pero bueno Podríamos llevar a Broly LR de líder Pero bueno Ya que hemos pillado antes un Goku Super Saiyan 4 Vamos a hacerlo exactamente igual Para que estén equiparados Así que vamos a buscar un Goku Super Saiyan 4 Y ahora volvemos Vale gente, pues ya lo tenemos aquí, vale Ya tenemos al Goku Super Saiyan 4 Ya tenemos el mismo equipo de antes, vale El único que le puede favorecer a este Broly Va a ser el otro Broly, vale Así que vamos a ver Qué tal funciona el asunto A ver si podemos... En el primer turno nos sale rápido Y lo podemos hacer rápido Perfecto Además tenemos el cambio a Orbes Y vamos a atacar una GL, vale El daño por supuesto va a ser mucho menor Que contra el Goku Mono, vale El Goku Super Saiyan... Bueno, el Mono, vale El Mono Dorado Pero bueno Como veis estamos fatal de aquí Nos ataca al principio Y nos ataca al final, vale Vamos a hacer el Super Ataque normal y corriente Como veis sus stats Pues se queda bastante bien 85.000 de ataque No es un Goku Super Saiyan 4 Por ejemplo Pero se queda bastante bien Vamos a ver El primer puñetazo Nos lo comemos 28.000 de daño Que nos ha quitado, vale Vamos a ver el Super Ataque, vale El Super Ataque es exactamente el mismo Que el del LR Le hemos quitado Un millón, vale Con crítico Pero no hace un adicional, vale Y luego estáis viendo Que nos está quitando 4.000 Por un golpe normal, vale Por un golpe Normal y corriente Que es lo que nos ha hecho antes, vale Y nos ha quitado 20.000 Así que Poco Hay poco más que decir ya, vale O sea, de este Broly No hay absolutamente ya Nada más que enseñar Simplemente Si lo queremos ver Con el mismo, vale Voy a intentar Que lo podamos ver Contra el mismo Contra el mismo boss, vale Para que se cumplan Las mismas condiciones Para ver más o menos El mismo daño Y a ver si no nos salta Un crítico Pero ya os digo No hay mucho más que ver De ese Broly No tanquea Antes de Pero tanquea Después de Vale O sea, que es un personaje Que mejor No ponerlo el primero de turno Sino el segundo Para que pueda haber Ahí un jueguecillo De Defenseo Vale Vale Bueno No nos va a atacar al principio O sea, no nos va a atacar al final No vamos a hacer ni superataque Así que nada Yo creo que ya Lo dejo por aquí El vídeo, chavales Espero que os haya aclarado Las dudas, vale Yo sin duda Broly LR Para los torneos Es indiscutible Pero indiscutible En mayúsculas Este Broly Super Saiyan Con el Stream Z Awaken Nos va a ayudar Muchísimo Para El Super Battle Road Vale Pero creo que El LR Sigue siendo mucho mejor Sobre todo por el set de links Vale Nos va a ayudar muchísimo A la hora de llevarlo En un equipo de villanos Por ejemplo O cualquier cosita así Vale Bueno gente Espero que os haya molado el vídeo Vale Si es así Dejar un like To flama Vale Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con otro vídeo más De Dragon Ball Z No can't matter Ay ¡Suscríbete al canal!